La migraña es uno de los dolores de cabeza más debilitantes. Afecta mucho a la calidad de vida de las personas que lo padecen de manera recurrente y constante. Bien, porque sean muy frecuentes, muy intensas o ambas cosas. Por ello, reducir la frecuencia y la intensidad de estas es muy importante para la mejora de tu calidad de vida. La migraña se caracteriza normalmente por un dolor de cabeza intenso. Suele acompañarse además de náuseas, vómitos e hipersensibilidad, malestar o molestia con la luz y los ruidos. Es habitual que una persona que tiene migraña también tenga algún familiar cercano que la padezca. Es una enfermedad recurrente para la que no existe curación. Si estás en este vídeo es porque sueles padecer migraña y te gustaría mejorar tu calidad de vida y reducir estos síntomas, así como la frecuencia de las crisis. Con lo que te voy a hacer una serie de recomendaciones y de consejos para que puedas gestionar las migrañas. Hablaremos también de los posibles factores desencadenantes porque es muy importante identificarlo. Y al final de este vídeo te haré una serie de consejos, que además el último yo creo que es el más interesante y que te puede venir muy bien. Mi nombre es Cristóbal Abeo y te animo a que te suscribas a mi canal para hacerte un experto o experta en salud y medicamentos. Esto es Farmacia en Vídeo. Os doy la bienvenida a mi canal. En primer lugar, no todas las migrañas son iguales y todas las personas padecen las migrañas de la misma forma. Existen diferentes tipos de migrañas que si encima te gustaría que hicieras algún vídeo explicando cada tipo, pues déjame un like en este vídeo o un comentario que lo haré. En cuanto a los síntomas generales de la migraña, pues tenemos dolor agudo, normalmente afecta solamente a la mitad de la cabeza, aunque a veces puede afectar a más partes de la cabeza. Y generalmente aparece de forma gradual, es decir, va aumentando de poco a poco, pudiendo verse empeorado por la luz, los ruidos o los movimientos que hagamos. El dolor puede durar pues desde unas horas hasta dos o tres días dependiendo del paciente y del tipo de migraña. Pero además puede provocar síntomas como lagrimeo, náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Lo que sí es importante respecto a la migraña es que si tenemos dolores de cabeza recurrente o de mucha intensidad, pues nos estemos seguros de que es migraña. Simplemente por el hecho de descartar que no vaya a ser otra patología subyacente que tengamos y no lo sepamos y a lo mejor puede ser importante saberlo. Con lo que una vez que esté seguro de que es migraña, pues entonces puedes seguir con este vídeo. Las migrañas tienen un componente genético y es habitual pues que pase de padres a hijos o bien que afecte de alguna manera en la misma familia. Si bien los genes juegan un papel importante, existen otros factores que pueden desencadenar una migraña, como son los psicológicos, como pueden ser el estrés, la ansiedad, la depresión, también dormir demasiado o dormir demasiado poco, la deshidratación, factores hormonales como la menstruación o la ovulación y también la dieta, es muy importante la dieta, ya que existen alimentos que tras tomarlos en ciertas cantidades o en grandes cantidades, esto depende de la persona, pues puede provocar migrañas. Estos alimentos que te recomiendo que evites si tienes migrañas, pues son el queso, el chocolate, el café, los ahumados y el alcohol, particularmente el vino tinto. También evidentemente nos pueden desencadenar la migraña medicamentos, como pueden ser la nitroglicerina o bien los estrógenos o anticonceptivos y también algunos analgésicos. También puede desencadenar migrañas la actividad física bruta o el dolor de cabeza de otro origen, es decir, tengamos un dolor de cabeza por otra cosa. También por cambios ambientales, por cambios estacionales de tiempo, cambios también en la presión atmosférica, estímulos sensoriales, como por ejemplo estrés visual con luz intensa o parpadeante o pantallas muy intensas, olores muy fuertes como de perfume, humo, contaminación o algún producto químico y por ruidos fuertes o constantes. Pero ¿cómo se puede prevenir la migraña? A ver, prevenir la migraña es complicado, no existe una prevención mágica y hay que hacerlo poco a poco y viendo lo que le funciona y lo que no le funciona a cada uno, con lo que te voy a dar esta serie de consejos. Estas recomendaciones pueden hacer que disminuyan las crisis y también pues la intensidad de estas. Punto muy importante a la hora de la migraña es el sueño. Es ideal dormir bien y de una manera regular, es decir, tendremos que establecer horarios regulares de sueño, que siempre tengamos el mismo horario para levantarnos y acostarnos e incluso los fines de semana que tenemos la tendencia pues de aprovechar para dormir más. Si dormimos siestas, estas siestas deben de ser breves, de unos 20 o 30 minutos. Dormir es una cosa que muchas veces nos afecta a muchas personas, particularmente si somos ansiosos, con lo que te dejo aquí un vídeo que hice sobre el insomnio que creo que te puede ayudar, que también son una serie de recomendaciones muy en esta línea y te pueden venir bien. El estrés, relájate. Yo entiendo que esto es muy fácil decirlo, yo por ejemplo soy una persona muy ansiosa, pero el estrés es fundamental para un correcto control de las migrañas. Si llevamos una vida muy estresante es muy importante de que todos los días trates de buscar media hora, una hora, el tiempo que puedas y el que necesites pues para descansar y dedicarte tiempo a ti, que puede ser desde relajarte a estar tranquilo. La gestión de este estrés es fundamental para el control de las migrañas recurrente. Puedes usar muchas técnicas para controlar el estrés que pueden ser pues desde paseos, ejercicios de relajación o estiramientos, hasta técnicas de respiración, evidentemente el estrés no es algo que vaya a desaparecer, pero sí es importante que aprendamos a mantenerlo bajo control, pues particularmente para evitar esta recurrencia en la medida de lo posible. Ejercicio. El ejercicio es fundamental también para el control de estas migrañas, tanto por el propio beneficio fisiológico que se desencadena al hacer ejercicio, como por ejemplo es muy 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 bueno y es totalmente necesario para el control de la ansiedad que ya hemos mencionado antes, con lo que mejoraremos tanto fisiológicamente como disminuiremos esta ansiedad. También es recomendable que mejoremos los factores tensionales, es decir, muchas veces las migrañas se desencadena debido a que tenemos pues la zona de las cervicales o de la espalda muy cargada o directamente mal, con lo que esto se puede mejorar bien a través de ejercicios específicos para esta zona o bien podemos acudir a algún tipo de profesional como un fisioterapeuta pues para que nos ayude a entrenar y mejorar esta zona para evitar esta recurrencia. También si trabajamos o estudiamos, también es importante que adecuemos el puesto que usamos para trabajar normalmente para disminuir estas migrañas. Por ejemplo, si yo me dedico a estudiar o trabajar en una mesa de centro en el sofá en lugar pues de un escritorio, pues evidentemente estoy tensionando y estoy maltratando esta zona más después de que si trabajo con un monitor a la altura de mis ojos y de una manera adecuada, con lo que es importante adaptar nuestro puesto para evitar desencadenar una migraña. Es decir, tener la luz adecuada, por ejemplo, si tenemos un ordenador o una pantalla, pues tenerlo a la altura adecuada, que no tengamos que flexionar ni para arriba ni para abajo y pues que nuestro puesto de trabajo sea lo más adecuado y saludable. Si quieres que haga un vídeo sobre cómo tener un puesto de trabajo saludable, pues déjamelo en comentarios que si veo que hay interés lo hago. Cuidar la alimentación. Ya hemos visto antes que hay muchos alimentos que pueden desencadenar una crisis migrañosa, pero aún así en general es importante tener una alimentación equilibrada y saludable. Evidentemente, pues deberemos evitar los alimentos que pueden desencadenar estas crisis o bien si somos susceptibles. Algún tipo de alimento en concreto nosotros, pues lo ideal es evitarlo. También es ideal que comamos siempre más o menos a las mismas horas, que tengamos un horario también para comer y que también evitemos el ayuno. ¿Cuál puede desencadenar crisis? Una herramienta estupenda para el paciente con migraña, tanto como si somos el propio paciente, como para cuando vamos al médico, es que tengamos un diario de migraña. Tú dirás, esto es una tontería. Pues mira, el diario de migraña es muy útil para la gestión de las crisis. En este diario sería idóneo que apuntaran las fechas, las horas, los alimentos que te has comido cuando has tenido una crisis, si estabas haciendo algún tipo de actividad en ese momento o te has puesto algún tipo de factor desencadenante que te haya podido afectar. Así como la duración de la crisis de la migraña y si hubo algo que te aliviera en ese momento. Elaborar este diario es muy práctico porque te va a ayudar mejor a conocer lo que te produce esta migraña, ya que cada persona es un mundo y además, por supuesto, puede ayudar al médico a la hora de establecer o modificar un tratamiento para que este sea más adecuado para ti y más eficaz. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo para que te ayude a mejorar tu calidad de vida y también puedes conocer más sobre la migraña. Por ello, pues te agradecería que me dieras un like para valorar mi esfuerzo, así como que te animo a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que tengo preparado. Y además estarás un experto en medicamentos. Bueno, ¿y qué te han parecido estas recomendaciones? ¿Tienes algún truco o alguna recomendación que me haya pasado? Déjamelo en comentarios que lo leeré encantado y además que siempre aprendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Cristóbal Abrio. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!